Entre 1970 y 1990, cerca de 1.600 hectáreas de los pantanos La Branch, en el estado norteamericano de Louisiana, se han visto erosionadas debido al agua salada. Gretchen Binet, gerente del programa de administración de la zona costera local, explica cómo ocurrió el proceso de erosión. Binet dice que las plantas de la zona no pueden tolerar la salinidad, por lo tanto, cuando entra el agua salada, las plantas mueren y el suelo es erosionado antes de que se puedan sembrar especies resistentes a la sal, lo que provoca la pérdida de pantanos. Y así es como ocurre la pérdida de pantanos. La pérdida de pantanos se han estabilizado. Entre los planes futuros se incluye la extensión del proyecto de estabilización por otros 4.000 metros, así como la siembra de plantas resistentes al agua salada, para tratar de recuperar parte de la tierra que el mar había reclamado como suya. La pérdida de pantanos se han presentado en el estado de pantanos, así como la pérdida de pantanos, así como la pérdida de pantanos. La pérdida de pantanos se han presentado en el estado de pantanos.